Además del tresillo y la ligadura, los puntillos son signos musicales que ayudan a generar diferentes ritmos. El puntillo tiene una función parecida a la de la ligadura de prolongación, es decir, ayuda a alargar la duración de una figura específica. La forma en cómo funciona es la siguiente. El puntillo añade a la figura que le precede la mitad de su valor, es decir, que si una negra tiene puntillo, su duración es un tiempo y medio. ¿Por qué? Porque la negra dura un tiempo y se le debe añadir en duración la mitad de sí misma, es decir, medio tiempo. Dicho de otra forma, la negra con puntillo equivale a una negra ligada a una corchea. Escuchemos el siguiente ejemplo. De esta forma, al usar el puntillo podemos obtener muchas figuras nuevas. Por ejemplo, la blanca con puntillo tiene una duración de tres tiempos. Dos tiempos provienen de la blanca en sí misma y el tiempo restante proviene del puntillo, el cual añade a la figura la mitad de su valor. Esta corresponde a la duración de una blanca ligada a una negra. Escuchemos un ejemplo. La corchea con puntillo tiene una duración de tres cuartos de tiempo. Dos cuartos de tiempo o el medio tiempo provienen de la corchea, mientras que el cuarto de tiempo restante es la mitad de sí misma, proveniente del puntillo. Una corchea con puntillo equivale a una corchea ligada a una semicorchea. Escuchemos un ejemplo.